Bueno, AFANC viene impulsando campañas permanentes e información para que las personas tomen conciencia que la seguridad de su patrimonio y principalmente de su persona requiere de una decisión de ellos, que ellos se involucren. Y para ello no es bueno que se desplacen con efectivo. Cuando uno anda con efectivo, uno puede hacer luz, entonces uno puede ser, estar sujeto a la delincuencia y a la inseguridad ciudadana. Entonces lo primero es tratar de no cargar efectivo y para eso conocer tres productos financieros que los bancos otorgan y que te permite a ti poder hacer las transacciones. ¿Qué de gerencia es cuando tú vas a pagar la cuota inicial de repente de un auto usado, de tu auto, de una casa y su costo es máximo 20 soles? Entonces 20, 21 soles no importa el monto del cheque de gerencia, con la ventaja que solo lo puede cobrar el titular que el beneficiario del cheque. El otro instrumento son las transferencias bancarias e interbancarias. Las personas que son dependientes o también independientes tienen su cuenta de ahorro, sea cuenta sueldo o una cuenta independiente. Entonces cuando uno retira dinero es para hacer pagos, pero uno puede usar las transferencias bancarias o interbancarias que tienen un costo aproximado de 3 soles 50. Y lo puedes hacer en un horario extendido desde la comodidad de tu casa, tu celular, una computadora. Y es doblemente seguro porque no solamente utilizas una clave fija para entrar al portal del banco, sino por cada transferencia que tú realizas, es una clave dinámica, distinta. Entonces te dota de toda la seguridad. Estamos hablando de un costo de 3 soles 50, donde tú puedes hacer los pagos de tus servicios básicos, le puedes pagar a una persona que le estás debiendo, el colegio de tus hijos, etc. Y el tercer instrumento es la tarjeta de débito, con el cual tú puedes realizar consumos en establecimientos. Ninguno de estos 3 productos te genera intereses, ni el cheque de gerencia, ni las transferencias, ni la tarjeta de débito. Porque en todos los casos es tu dinero el que estás utilizando, solamente que no te estás desplazando con él para realizar los pagos. Bueno, depende el horario, ¿no? Si estamos en el día, en realidad los cajeros automáticos están en puntos en donde hay un flujo de gente, porque obedecen a un estudio para poder ubicarlos. Pero en la noche se recomendaría no realizar ningún retiro de un cajero automático, porque uno se expone a la visibilidad, a que uno lo puedan ver y uno pueda ser asaltado. En el caso extremo, en que la persona no pueda hacer una transferencia bancaria, interbancaria, ni usar la tarjeta de débito para consumir y tenga que ir a un cajero de noche, se le recomendaría que desde ya tenga identificado cajeros dentro de centros comerciales que atienden hasta las 10 de la noche. También supermercados que atienden hasta las 12 de la noche. Podría haber incluso algún supermercado que atienda las 24 horas y ellos tienen activos cajeros automáticos de varios bancos. Ante la menor duda, bloquear la tarjeta para que esta tarjeta que ha sido clonada pueda ser anulada y ya no pueda seguir realizando consumos. Pero lo segundo es, ahora las tarjetas pueden contar con un dispositivo que es el chip. El chip no se puede clonar. Entonces las personas que aún no tienen su tarjeta con chip, sino solamente con la banda magnética, que también es una medida de seguridad, pero el chip lo dota de otra medida de seguridad mayor que no es clonable, el chip. Entonces nosotros debemos canjear la tarjeta que tenemos solo con banda por una tarjeta con chip. Eso como primera medida preventiva. Como segunda es, podemos solicitar a las entidades bancarias que se nos habilite el servicio de notificaciones. ¿Qué significa? Que los bancos me van a avisar por el mecanismo que ellos tengan dispuesto, que puede ser mensaje de texto, correo electrónico. Nos van a avisar cuando mi tarjeta de crédito o débito realice alguna transacción. Entonces, si yo me encuentro con mi tarjeta y no estoy haciendo ninguna transacción y recibo esa notificación, en ese momento debo bloquear la tarjeta, pero dentro de esta situación, que digamos es una situación negativa, tenemos de que me estoy enterando ante el primer consumo. Ahora, ¿cómo bloquear la tarjeta? Llamando al banco. Lo único que tiene que saber es el número telefónico del banco que tienen a disposición de los usuarios todos los bancos. Las 24 horas del día, domingos y feriados, o sea, todos los días del año, una opción para bloquear, que es una opción prioritaria. Entonces, uno debe estar atento a escuchar el mensaje, la grabadora, porque me van a orientar qué dígito debo presionar para poder bloquear mi tarjeta. Probablemente yo no recuerdo el número de mi tarjeta, pero en los bancos tienen que con el DNI o nos van a hacer preguntas para poder bloquear la tarjeta y lo van a bloquear en ese momento. Nos van a dar un código de bloqueo. Debemos tomar nota de ese código y de la hora. Entonces, cualquier consumo posterior a esa hora ya no es de mi responsabilidad. Entonces yo, si encuentro en mi estado de cuenta, consumos posteriores a la hora y el día de bloqueo, entonces yo puedo llamar al banco y decir, mi código de bloqueo es tal y tengo consumos posteriores. Gracias por ver el video.